¡Hola a todos! Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a ver el evento del Dinosaurio Bug, en donde pues está su evento, pero me hace falta todavía conseguir al Dinosaurio a nivel 10. Pero con suerte, justamente hoy ya está listo. Mi primer Dinosaurio Bug, en mi cuento humilde, claro, en la cuenta con trucos. Ya lo tengo en nivel 40 actualmente. Solamente me falta pasar el evento en mi cuento humilde. Vamos a subirlo de nivel. También he incubado más. Bueno, pues todo después me encargo. Ok, vamos por el evento. Ya lo tengo en nivel 10, todo bien, todo correcto. Ya puedo participar. Uh, un anfibio. Eso puede volverse un poquito complicado. A ver, necesito al menos uno que requiera, bueno, que resista un golpe. Ya sé del anfibio, que más o menos me haría de 1500 de daño. Y 400 de daño me haría de amargasauros. Bueno, de todas maneras, lo importante era este. El anfibio necesito... Necesito... A ver, este más o menos de fuerza. Podría ser mucho más fácil con una bandada, pero me voy a complicar la vida. Así que vamos por otro tipo de carnívoro. No, más bien no carnívoro, perdón. Sería un pterosauro. Este me parece bien. Espero que me lo cambie así no voy a tener problemas. Y un carnívoro, carnívoro, carnívoro. Me voy a complicar realmente mucho la vida. Me voy a ocupar con este carnívoro. Un inóminos rex. Vamos. Ah, sí, cierto. El tiranosaurio Bok. Se me olvidaba ese sujeto. Ahora sí a este. Aunque creo que me servía un poquito más el indóminos en términos de ataque. Ah, no es mucha diferencia. Vamos. Ok. Este me mata de dos golpes. Y el anfibio me mata de un golpe. Entonces me refiendo con uno. Vamos, atácame y gasta un punto. Por favor. Sí, lo cambié. Ahora atácame, por favor. Perfecto. Esto fue arriesgado. Vamos, atácame con cuatro puntos. Por favor. Por favor. Perfecto. Es que me mata de dos golpes. Espero que me ataque con cuatro puntos. Todo bien. Todo perfecto en la primera batalla. Todo sin complicaciones. Todo sin complicaciones. Todo sin suicidio. Todo sin suicidio. Vamos. Solo sin suicidio. Vamos al siguiente. No tengo miedo. ¿Haces lo único que tienes? Te voy a matar. ¡Márete! Perfecto, victoria. La primera. En tiranosaurio bug, otra vez. Vamos a gastar los billetes para acelerar y terminar hasta lo más rápido posible. A ver, lo que necesito primero es un herbívoro con una gran cantidad de vida. Y por lo visto como bug es el sacrificio, pues lo más seguro es que nada más voy a buscar tener solamente un sacrificio. Así que voy a ocupar este billete. Va a ser atacante y defensa un poquito. Que resista un poquito antes de este. No sé, me va a morir esta vez el primerito. El que se va a morir es bug. Lo siento, bug. Es que eres... Eres nivel 10. Lo siento. Me pasó de valiente. Vamos por este. Vamos bajada, Saúl. Tú puedes encargarte de todo. Está en definitiva. Ahora falta un golpe. Y... Un golpe de este. Y pues dos. Y hasta tres o cuatro. No me atacó. Vamos. Vamos a cuidarnos un poquito. Lo más seguro es que se haya defendido. Sí, se defendió. Pero aún así, luego salgan sus sorpresitas por ahí. A estas alturas, pues voy a tener que a más tarde sacrificar a bug. Lo siento, bug. Es momento de tu muerte. No, 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 no. No te tengo miedo. No me atacó. Hubiera estado medio feo ese asunto. Me voy a arriesgar. Voy a atacar con cinco. Este puede ser que está en un serio problema. En un serio problema. Si se defendió, estoy en serios problemas. Si no, vamos, ni modo, si se defendió, vaya, si hubiera atacado con dos lo hubiera librado, lo hubiera librado, perfecto, bueno, de todas formas ya, no creo que resistir dos golpes, así que espero que el siguiente me ataque Vamos, atácame, por favor, atácame, no, en este si me pasé de valiente con Okuta para bajadasaurus, perfecto, segunda victoria, me faltan tres Ahora el siguiente, un carnívorito, así me hace falta, ay, pero por qué tienen que echar un anfibio, lo hace más complicado el asunto, y más con el tiranosario bug, no lo hace muy bueno que digamos No tuve que acelerar por tercera vez, iba a tener que ser por tercera vez un sacrificio Podría ocupar un herbívoro, de esta forma sería un tanto neutral, y no habría desventajas, hmm, si, podría servirme eso Pero tiene que ser un herbívoro con buen ataque Y un carnívoro para complementar En especial por este dinosaurio que tiene mucha, pero mucha vida, así que debo de tener ese cuidado Y a ver, vamos a ver, podría ser el indomino Rex Es que no quiero ocupar tan pronto a estos No los quiero ocupar tan pronto, pero bueno, voy a tener que hacerlo Porque en la tercera batalla es tan poquito difícil hacer eso Ah, perfecto, me ataco Todo listo Victoria asegurada Y ya no importa con cuánto me atacaras Yo voy a reservar Pero si fue muy buena que hicieras eso porque otra vez se repitió Gastaste todos tus puntos, listo Gracias bug Y será un poquito cruel en el sentido de que siempre sea sacrificio Pero pues, es la desventaja de no tener tanta fuerza Una pequeña desventaja en eso es que si me va a poner muy pronto mi Olandia también Vamos a atacar menos de tengo Creo que si te tengo un poquito de miedo Este... Ya me ataco con los 6 puntos, en definitiva Muy bien Deinonichus, tú puedes Ya gasto todos sus puntos, así que no hay tanto problema en eso Ah, este va a causar de aquí No, 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 no está sea menos Ok Vamos al siguiente Victoria asegurada Con el enderminus creo que si hubiera podido ganar igualmente Y además faltan dos batallas La cuarta batalla No está tan mal Hasta eso Un detalle también igualmente es el anfibio Tenía que ser porque tienen que poner un anfibio Pero igualmente voy a colocar a Bug Vamos Bug, tú puedes Tú puedes morirte Solamente que en este caso Sí resiste tus golpes Del apatosaurus Ya es un poquito Ya complejo en ese sentido No Va a ser sacrificio pero no al inicio Sí, espero no Haberme equivocado en mis elecciones Porque sí, sería muy bueno un carnívoro Contra esta cosa de apatosaurus No, mejor sí, un carnívoro contra el apatosaurus Listo No, mejor sí, otro No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vayan en el de los 3 puntos para el siguiente Así que es posible que sí sobrevivan Pero me tengo que defender No hay peligro, no hay peligro Puedo ganar esto, vamos Ay, resisto 2 golpes Vamos a reservar Vamos, atácame, no te tengo miedo Atácame con 5 puntos, no te tengo miedo ¿Qué? Puedo presentar unos serios problemas Necesito 3 puntos para derrotarlo Pero si se defendió Es posible que... Este te tenga 5 puntos En ese caso Y me mata de 2 golpes Voy a tener que hacer esto Ahora espero que el siguiente me ataque Por favor, atácame Y no me voy a morir Por favor, atácame, atácame Gracias Muerte Perfecto, victoria Lo logré Lo logré Por poco pierdo ¿A ustedes qué les pareció este evento? ¿Les pareció complicado? Díganlo en los comentarios Muy bien, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!